Acentraste ¡Le pegaste! ¡No! 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 Nos está costando llegar Nos está costando llegar y esas no se tienen que fallar a esas no se tienen que fallar Bueno mi gente, bienvenido nuevamente les habla su servidor de Tío Clan y estamos aquí bueno en el partido de vuelta de la Champions League contra el Liverpool, vamos a jugar de visitantes, claro que sí hoy me puse la camiseta del Barça porque puede ser que lleguemos hasta aquí como puede ser que pasemos a la final así que hoy lo voy a dar toda en el partido de vuelta quedamos empatados así que se define en este partido todo lo que suceda en este partido bueno será si pasamos o estaremos eliminados que bueno hoy se define todo como siempre bueno en opciones generales leyenda 10 minutos ahí eso no se modifica eso está ahí siempre mi gente ah por cierto les tengo un pequeño anuncio si llegamos a la final el partido de la final lo vamos a jugar leyenda, leyenda, leyenda lo vamos a jugar 15 minutos está loco es que opina 15 minutos una final del Champions League si la pasamos así que voy con toda vamos a ver qué tal nos va en este partido de vuelta vamos rápidamente a la estrategia por cierto estoy grabando este vídeo antes este un día antes del partido de Liverpool Liverpool Madrid de la Champions los octavos ese partido va a estar bueno así que bueno voy a modificar rápidamente y por lo menos bueno ahí ya volvimos ya hice unos pequeños cambios mi gente este que si lo puse y a Ferrar también vamos a hacer con este con este equipo ah por cierto ya va un momento un momento creo que lo había dejado en 15 minutos ah no está bien leyenda 10 minutos leyenda 10 minutos está ahí así que bueno vamos a darle estoy un poco nervioso no sé lo que vaya a pasar en este partido pero bueno lo importante es no rendirse así que vamos a la vida bueno arrancamos el enfrentamiento estamos jugando de visitante estoy nervioso mi gente estoy nervioso vamos a concentrarnos uy casi se la quitamos no 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 o de los penales uy bueno bueno escucharon ahí esto va a estar o sea si o si hay una definición hoy hay un ganador no hay de otra ay 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 no 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 se le fue se le fue se le fue se le fue eso eso es eso eso es eso bueno tiene un corne el primer corne de la cpu este el primero del partido es por la cpv bien bien no pasa nada hay que hay que marcarlo 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 hay que marcarlo uy no ooo h la primera que tuvo la primera que tuvo la cpu nos han perdonado la cpu yo no sé llevo como 3 partidos haciendo este fallando unos goles horribles Y yo no le voy a perdonar No lo voy a perdonar, así que vámonos Vámonos, Jordi Vámonos, Jordi Eso El tiquitaca Ay, no, no, no Tengo que calmarme, mi gente Tengo que calmarme, estoy un poquito nervioso, la verdad No les miento, no les miento ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada No Uy, qué hizo Uy, qué hizo Uy, ay, Dios mío, no Ya, ya, ya Vámonos No, ay, ¿por qué? Como siempre las cagadas del tío clan Se hacen presente aquí en la Champions Ya, 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 cero cagadas Cero cagadas Cero cagadas Aquí no, aquí no, aquí no No podemos estar equivocándonos así, mi gente Ya, pero nadie lo va a marcar Todo bien Todo bien Bien Nadie lo va a marcar Bien Bien Llewa, es tuyo, Llewa Es tuyo, Llewa Es tuyo Ay, bueno Bueno, estoy entonces Por lo menos Ahí hubo algo ahí Hacen traste Le pegaste No 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 la pudo meter Nos está costando llegar Nos está costando llegar Y esa no se tiene que fallar Esa no se tiene que fallar Si la fallamos, mire, esa es lo que viene Así que No se pueden fallar, no se pueden fallar Uy Creo que eso iba a hacer falta ahí Eso Uy, no Uy, no ¿Eh? ¿Para dónde me dijo? No Pues falta Eso Lo viste Lo viste Lo viste No Iba a ser muy buena Iba a ser muy buena Iba a ser muy buena, la verdad Justito le cortaron el pase Si, fue justo Fue justo Fue justo Haciendo tantas bicicletas Tantas cosas No, no, no No llega, no llega No llega, no llega No llega No llegó Legua No llegó Legua Ya va Es que Me están marcando bien Me están marcando bien Me están marcando muy bien Muy, muy bien Bien ¿Para dónde? Eso es Vámonos, Ferran No hay falta Uy, abajo Eso, 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 eso Koundé, córrela Koundé, córrela Koundé, centrada Ey, falta Bien Bien, Koundé Pues nos sacó una Muy buena Aunque está bastante abierta Un buen tiro libre Vamos, vamos Ah, bueno No 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 debí, no debí hacer pase Eje, 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 eje Nada No No Uy, no Nada Eso, eso Con calma, con calma, con calma Que ahí salimos bien Eso, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase Lewat Uy, no Fabinho La saca lejos del área No hemos podido llegar Hemos tenido solo una Y ellos han tenido como dos, tres La verdad Uy, no No, no No, no No, no Uy, arquero A la CPU Está jugando muy bien Muy, muy bien Muy bien De verdad Uy No, no No, no Así es En el partido de vuelta También estábamos jugando así Muy mal Ya Listo Listo La recuperamos La recuperamos Dale No Vamos Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Lo viste Lo metes No Es que está difícil Está difícil Para llegarle Me está costando mucho La verdad Me está costando demasiado Llegarle No, mira Mira, mira eso Mira eso Estamos neutralizados totalmente Si vamos a jugar así No Este partido Dos Mire Seis disparos Seis disparos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué despertada Qué despertada Tenemos que despertada ¿Por qué no? El Liverpool El Liverpool Ha jugado muy bien Muy, muy, muy bien Vamos a ver Cuál de los dos técnicos Supo aprovechar mejor El entretiempo Para hacer Los ajustes necesarios Esto sigue cero a cero Se adelantan demasiado Se adelantan demasiado A mis pases Se adelantan demasiado A mis pases Y No Lo voy a despejar mejor Eso Eso Bien No No, Ferran Ferran Ferran, no Voy a tener que hacer Un cambio bonito también Bien 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 Correla Metete Eso es Eso es Ferran Eso es Eso es ¡Pégale Legua! ¡No! ¡Ay no! Le quise pegar Pero bueno Bien ¡Bien Legua! ¡No! ¡Dios mío! ¿Por qué? Bueno, bueno Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado ¿Qué es lo que importa? ¡Ay! Legua tuvo una ahí ¿A dónde? Eso es Márcalo Márcalo, márcalo, márcalo No Eso Bien Vámonos Dembélé Vámonos Dembélé Vámonos Dembélé Vámonos Dembélé Vámonos Dale que no nos marcan Dale que no nos marcan Eso Ligua ¡Pégale! ¡Pégale esto! ¡Pégale esto! ¡Chaval! ¡Joda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Perrán! ¡Eso era lo que estaba buscando Maravilloso Es que no lo estábamos No lo estábamos consiguiendo Mi gente Estábamos jugando muy mal Mira eso Mira eso Mira eso No, no No, no No estaba marcando Se la puse a Legua ahí ¡Epa! ¡Uf! ¡Bien! 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 Bueno, hicieron un cambio Creo que se vieron un cambio Ahora todos a A portear Vamos a ver quién se va Vamos a tener A todos arqueando Porque no Uy Uy La va Con calma Si podemos Hace otro gol ¡Uf! Sería súper bien ¿Lo viste? No ¡Ay no! Tengo que Hacerlo con más fuerza La verdad Y haciendo eso Para hacer muy Bueno, otra modificación ¡No! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Arquero agárrala! ¡Eso es! ¡Calmadito! ¡Calmadito! ¡Uy! ¡Eje! ¡Tu tipo tan eh! ¡Muy buenos pases! ¡Esperemos que lo puedan aprovechar! ¡Dale! ¡Legua! ¡Legua! ¡Bien! 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 ¡Nos vamos a la final! ¡Nos vamos a la final! ¡Dembele! ¡Uf! ¡Bien! 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 ¡Nos vamos a la final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! eso fue un golazo se fue un golazo en este segundo tiempo salimos un poco mejor salimos un poco mejor 2 a 0 ahorita hacemos un cambio tenemos que defender como sea bótala bien legua es un jugador correla correla que si la llega jamás hace un cambio bueno ahí hice dos cambios una modificación ahí para el mediocampo ya estaba cansado ya gabi ahí se cansa rápido vámonos a la o no a la ojo también está marcando bien eso de pases cortos uy uy porque no tocan por abajo digo yo ese arquero que el arquero está loco como vas a estar regalando un corneo ahorita no esto no se ha definido todavía y y uuuu 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 que no le baja bien arquero bien se perdieron una gran oportunidad con calma la despejamos o sea la presión le jugó en contra vale la 1 a saber uuuu tira un pase largo hacia adelante salá con el centro ya va ya bien salimos bien pedri pedri lo viste lo viste lo viste lo viste lo vayaba no ah es que no no me dejo llega bien bien central legua no van despejando el centro lo viste aquí eso la regresaste lo viste no me la corto 6 minutos 6 minutos 6 minutos vamos 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 uy no arquero bien bien arquero bien bien arquero bien 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 uff bueno eh nos quedan 5 4 minutos ya 4 minutos me estoy alejando del jugador bien ajá bien 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 ahí álmate igual las agarras todas de cabeza no ay dios mío eh para allá cuánto tiempo da 88 vamos en el 88 quedan 2 minutos para que se acabe arquero bien no ajá arquero bien increíble vamos a tratar de de jugar aquí encantado uy no pero qué imbécil ajá que estoy estoy bien desesperado que se acabe dieron 4 minutos ahí la tiene atención que puede un D marcar un D eso ay uy esto se pone feo esto se pone muy feo bien otro corner otro corner creo otro corner 2 minutos quedan 2 minutos agarramos ese balón y nos vamos a la contra mire hasta la hasta el arquero se metió hasta el arquero se metió basta sácala no otro corner no otro corner no otro corner ah bueno lateral lateral está el arquero está ahí bote esa mierda jordan jordan Llegamos a la final Uf, Dios mío, cómo sudé Esto estuvo feo Estuvo feo, estuvo fuerte Uf, lo logramos Estamos en la final Estamos en la final Y bueno, de verdad que Tuvimos un segundo tiempo Mejoramos bastante 8 disparos, 6 al arco Ellos tuvieron 12 Tuvimos más posición de balón A pesar de todo, bueno Uf Uf Bueno, Ter Stegen No hay de otra El jugador estrella, vamos a ver con quien nos toca la final Para mí va a ser el Manchester Aunque bueno Uy, qué goleada el Manchester 5 a 0 Bueno, obviamente con los dos partidos Uno le metió 4 Y este de 1 Bueno, la final Señoras y señores Y si no Otra vez de nuevo Contra Cristiano Ronaldo Aquí está en la estrategia Vamos a verlo rapidito Y si efectivamente está de 9 Cristiano Ronaldo Otra vez Bueno Esto va a ser un partidazo Manchester Barcelona Os vamos por nuestra venganza Por haber perdido En la Euro La venganza del Barcelona En la fiesta de la Champions League Por aquí Por track game Este bueno Voy a mostrarles rápidamente Aquí la leyenda 10 minutos No se mueve Y además sufrir Sufrir Qué más quieren Sufrir Así que bueno Mi gente Este es el partido Para la siguiente semana No va a ser 10 minutos Lo voy a modificar Aquí de una vez Sino 15 minutos En la leyenda En un partido La final Contra el Manchester Esto va a ser una locura Si me cuesta Con 10 minutos No quiero imaginarme Aguantar 15 minutos Contra la computadora En una final Donde juega mucho mejor Así que bueno Mi gente Sin más nada que decir Espero que se hayan entretenido Espero que se lo hayan vacilado Y bueno Esperen por esta final Que la vamos a dar toda Para llevarnos esta copa Sin más nada que decir Nos vemos en una próxima entrega